Estamos en Laulinko y vamos a pasar estos días aquí para celebrar el Día de los Muertos. Este es un dulce típico del Día de los Muertos que se le llama Jamoncillo. ¿A base de qué está hecho el dulce? Este se repita mucha de Jamoncillo. ¿De Jamoncillo? Ajá. ¿Y qué dulce es? Una pepita de pipiana. ¿Cómo le llaman? ¿De pipiana? De pipiana. Vale. La pepita de pipiana. Ajá. Y acá está el dulce que es de limón con leche, vainilla, cacahuate, fresa, chocolate, un terrochito. Todos están hechos de lo mismo, ¿no? De la pepita, ¿eh? Sí. Nada más es el color. Nada más es el color que cambia. Vale. ¿Cuál quieres? Pues la verdad... ¿Cogemos este patito? Sí. Ese patito hace buena pinta. Y miren que me quedan bien, ¿eh? Para que me pecan y yo uno. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¿Está bueno? Es azúcar puro, ¿eh? Me recuerda un poco como al mazapán. Al mazapán. De aquí, de España. Me da lástima comérmelo, está tan bien hecho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya está. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya está. Y ya está, no me estáis. tiene explicado de que nosotros antes era la de los aztecas aquí entonces llega la conquista de los españoles los conquistas y nos inculcan la religión católica por eso ahorita está representado así llegando a los frailes de españa muestran que hay un dios el creador de todo lo que es ahora si el hijo de dios es jesús por eso él queda ahorita en el centro del altar entonces lo de atrás ya queda en el pasado porque ya esté bien de ellos y hay que vale por eso los símbolos mexicas los tenéis atrás no porque es del pasado pasado las imágenes las vírgenes santos y después los escalones de éstas representan las pirámides maya los calones representan que dicen cuando uno muere para llegar hacia al cielo hay un número determinado escalones o 99 escalones y se cuenta por por años de muerte o no 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 sé eso ya no se cuenta por años sino es que la creencia es de que son nueve escalones para llegar al cielo de hecho aquí cuando se mueve una persona se reza nueve días se le hace un rosario nueve días y ya el último día del rezo aquí se le dice levantamiento de la cruz que se levanta el alma y ya se va al sol y se va al sol de hecho los altares aquí para los nueve días de los difuntos y después con esto de alimentos que les gustaba al difunto buenos días estoy yendo a la panadería para comprar el pan de muerto el pan de muerto es un pan dulce típico de acá sobre todo el día de los muertos ya que se ponen en los altares como ofrenda a los a los difuntos así que vamos a probarlo por la panadería y a ver si nos explica más o menos el tipo de pan realizamos por temporada este tipo de pan este tipo de pan que ahora le presentamos está hecho de huevo es pan de huevo mucha gente lo conoce como el de muerto el que pone pero nosotros conocemos como el ponemos en el altar ofrendas y el que ponemos es el pan de muerto porque es el que está es el que está hecho de panela hay distintos tipos de paz realizamos lo que es este de panela manteca granillo sal es por temporada son desde cada año en tiempo de todos santos y este más dicho que es el pan de huevo este lo hacemos relleno de queso igual es pan de huevo vale pero está relleno de queso este igual es pan de huevo pero arriba ya una pasita que le llamamos conchas y el que más comentado antes que se pone a los altares realmente es este acá estos son muertitos es como una representación a nuestros puntos porque la forma en hacerlo pues si son dos manitas ya lo he visto como dos manitas no está descansando están descansando nuestros puntos este es estar está hecho en panela en panela en panela o piloncillo como algunas otras personas lo conozcan eso es aquí en la olín pues yo me voy a llevar este acá estamos en el panteón de la olín co y la verdad que nos está sorprendiendo mucho porque es muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados de ver como un cementerio acá podemos ver lápidas clavadas en el suelo y panteones hay panteones muy bonitos muy muy trabajados y la verdad que son muy curiosos de ver si son como casitas que ellos dicen que los resguardan del temporal y también del sol y caben muchos difuntos nos dijeron que entre 4 y 6 difuntos en el mismo panteón tienen sus puertas también y adentro pues ya tienen las flores acomodadas tienen las las cruces con la verdad es que es bastante curioso de ver después de hablar con gente de acá y de pasear por el panteón nos damos cuenta que se respira un ambiente muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados automáticamente cuando nos hablan de muerte o de cementerio nos viene a la cabeza la palabra tristeza y la verdad que aquí es todo lo contrario es un día feliz para ellos es un día de reencuentro con el difunto y la verdad que de recordar las cosas bonitas que hicieron juntos en vida y si esperan este día con mucha ilusión y con muchas ganas para poder reencontrarse exacto y otra cosa que me parece súper curiosa es que las familias hacen partícipes a los niños en todo momento por el cementerio encuentras un montón de niños limpiando las lápidas poniendo flores no que normalmente se les intenta como esconder esta etapa de la herida igual es que es súper importante no que estén presentes y bueno y que vean que es una etapa más para poder afrontarlo en un futuro y durante estos días la la gente los familiares vienen al panteón para limpiarlo los pintan los cuidan les cambian las flores por ejemplo acá este aquí pues se ve que lo han pintado de recientemente recientemente le cambian las flores bueno lo ponen bonito para el día uno de noviembre que es el el día más fuerte no el día fuerte más importante cantado aquí en no link o por la noche vienen los familiares a las tumbas a cantarle a los muertos no entonces todo el cementerio se prepara para para esta gran cantada normalmente los cementerios suelen ser grises apagados acompañando esa tristeza que hablábamos antes pues que aquí es totalmente lo contrario son de colores vivos cada uno de un color diferente y es que cuando dicen que méxico es es puro color así es porque hasta la muerte la hacen divertida por fin ha llegado el día de muertos aquí la mayoría de gente se pinta la cara de catrina y yo no voy a ser menos así que allá voy a ver cómo queda y aquí tenemos el resultado que aparece no ha quedado nada mal verdad quedado bien son las 8 de la tarde y aquí en aurinco hay un ambiente impresionante la verdad es que viene gente de diferentes estados de méxico para poder ver la cantada y disfrutar de lo bonito que se pone este pueblo la cantada ya empieza los familiares ya empiezan a entrar al panteón para cantar a sus difuntos contemos unidos a una sola voz por el que se ha ido ahora está con dios todo lo vivido su valor tendrá hacia el recorrido de la eternidad y y hasta aquí el vídeo de esta semana esperamos que os haya gustado estamos muy agradecidos de haber podido conocer un poquito más de esta festividad tan significativa y tan señalada para la sociedad mexicana la verdad que estamos muy contentos de haber podido coincidir estas fechas acá en méxico y poder disfrutar estos días así que os esperamos el próximo domingo con un nuevo